Bienvenida a Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, quien trabajó muchísimo tiempo en el Departamento de Personas Ausentes. O sea que recurrimos siempre a él cuando estamos frente a casos en los que tratamos de poner los medios de comunicación al servicio, bueno, de sumar a esa búsqueda, ¿no? Sin duda. Un caso como este, así tan a priori, tan poco entendible, sin ninguna historia, al menos que sepamos o que se pueda revelar, que, no digo que explique o justifique, pero no parece haber ningún antecedente en este caso concreto que pueda imaginar esta realidad, ¿no? Sí, sin duda. Hay un número importante de casos a lo largo de la historia. Digo, del 2004 para acá, que el Departamento de Personas Ausentes se crea, se crea con este fin, digo, tratar de darle respuesta a un fenómeno que había que estudiarlo, porque estaba muy... Tenía muchas lagunas en la parte operacional a nivel Estado. Se buscaban como personas desaparecidas, perdidas, extraviadas. Había un sinnúmero de denominaciones para la situación. Este tipo de casos, en realidad, se dan en... Que no es la primera vez, recordemos el caso de Natalia Martínez, enigmático, muy importante. En los boliches tenemos actores de todo tipo y color que van ahí, de cualquier zona, de cualquier cabeza, de cualquier estilo. Digo, ahí nos juntamos todos, vamos a recrearnos, pero en definitiva no sabemos en qué termina. En su momento nosotros habíamos planteado, por ejemplo, el cuidarnos como grupo, que parecía algo relativamente sencillo, incluso lo promovíamos para los propios boliches, o sea, que lo tuvieran como regla de trabajo, que se difundiera como parte de la prevención que necesariamente el Estado tiene que hacer en esta materia. Y decíamos, bueno, si vamos cinco, los cinco sabemos que volvemos juntos, y si uno se queda, se sabe quién se quedó, cómo se quedó, y al familiar conocido hay que avisarle, mirá que Juancito se quedó. Se quedó... Se quedó... Claro, de alguna manera, y uno no sabe con quién se relacionó, que puede ser... Sí, porque viste que acá el relato de los amigos es, lo perdieron de vista dentro del boliche, incluso, ¿no? Natalia Martínez fue igual, en el caso de Natalia Martínez había versiones de que habló con una persona, se demoró en la salida, y a partir de ahí nadie más la vio, hasta que se descubrió el lamentable suceso. Entonces, uno tiene que poner en carpeta el fenómeno boliches y recreación. Es un tema, yo veía que ustedes lo estaban tratando en el inicio del programa, pero ven que tiene una relación importante y uno tiene que trabajarlo. El estado de noche es un tercio con suerte. O sea, un tercio de la policía, un tercio de bomberos, un tercio de salud. Es como que se apaga y vuelve a revivir cuando sale el sol. Este tipo de cosas uno tiene que tenerlas claras, porque de alguna manera quedamos expuestos al manto de la nocturnidad, que no es buen amigo de situaciones que uno quiere que no pasen, ¿no? Pero no depende de la persona que desaparece, que se dé un hecho violento o delictivo, sino de la persona con la que me cruzo. Nosotros en un momento decíamos el depredador. O sea, hay una figura que se representa como un depredador, que no sabemos cuál es la intención, que a veces puede ser algo coyuntural, una pelea del momento por una gurisa, por una mirada, por una cuenta que no se pagó, por un hecho viejo que justo se encuentran ahí y termina en un hecho que uno no logra entender cómo pasa. El tema es que hay que ponerse a pensar en todo lo que tiene que ver con la trama que genera, ¿no? Con otros ingredientes que actúan ahí. El alcohol, algunas sustancias ilícitas que también ocurren. O sea, no solamente el encuentro casual de dos personas que pueden dirimir racionalmente su diferencia, sino que también hay otros elementos. Esas variables también hay que estudiarlas y ponerlas en la discusión, sin duda. Sin duda. Entonces, ves que tenemos como poco impacto en estos temas. Y además, el hecho de estar acá hoy venía pensándolo y digo, otra vez hablando de lo mismo. Como que, si bien uno, cada caso es distinto, vos decís, pucha, yo creo que este es un tema que hay que dar. Bueno, sí, pero de todas maneras, siempre que haya alguien ausente, es necesario que los medios de comunicación se sumen en la... digamos, en hacerlo más público y más mediático para que cuanto más gente haya mirando, cuanto más ojos haya mirando... Es que justamente es el momento donde el medio tiene que estar, cuando hay que difundir la foto, cuando hay que hablar del tema. O sea, después que pasa, ahí será cada medio que evalúe si sigue hablando de la cuestión, si no sigue, cada familia, si quiere preservar determinada intimidad, lo que sea. Pero en estos momentos, creo que es el momento donde el medio tiene que ser útil. ¿Útil cómo? Difundiendo la foto, pidiendo... Si lo vieron, fue en este lugar, pasó en este momento, capaz que alguien pueda aportar algo. Creo que es el momento donde, en lo que tiene que ver con lo policial, el medio es útil de verdad. Llevo unos cuantos días de ausencia, 13.37, que hice la captura de imagen de la página del Ministerio del Interior, y este caso no está. Y vieron el despliegue que teníamos recién buscándolo. Claro, de hecho, el caso no está en la página, pero sí hay personal del Ministerio del Interior trabajando en la zona. Pero es gravísimo que no sea... Porque todo esto es una contradicción que demuestra claramente que no es un tema que sea prioridad en este marco de trabajo de la estructura del Ministerio del Interior. Y lo hemos dicho acá mil veces, en otros programas, en radio, en tele, donde se les ocurra, esto se ha hablado. Debemos de una vez por todas decir, bueno, es un tema importante. Yo miraba ahí hasta... Ayer había 90 personas en la página del Ministerio del Interior. Pero también hasta hace dos días no estaba Resque, que desapareció en el límite con Montevideo, Montevideo-San José. ¿Y cómo es ese proceso? Porque de hecho, a ver, hay prioridad en el sentido de que se está trabajando... No, no, están trabajando por reacción. No están trabajando previendo. O sea, esto es lo grave. Pero hay cosas que no se pueden prever, y vos lo dijiste en tu intervención anterior. Sí, no, se prevé. Desde el momento que se presenta la ausencia, lo que se prevé es la mejor respuesta. La tranquilidad de que se está haciendo todo lo que se debe hacer para encontrar un ciudadano. Lo que pasa es que, perdón, hay un cambio también. Antes se tendía a no publicar la imagen de la persona. Yo me acuerdo con el caso de Milbana, la foto costó mucho que se difundiera, pues estaba el tema de que capaz que se fue voluntariamente. Y como que cuesta mentalizarnos que cuando una persona falta, por la razón que sea, la imagen hay que difundirla. Capaz que después se aparece. No nos importa qué pasó mientras estuvo ausente. Pero hay protocolo y no lo cumplen. El protocolo dice que hay que difundir. Pero antes se respetaba un poco ese tema de la privacidad. Bueno, pero la gente tiene un formulario que firma y habilita la más amplia difusión. Entonces digo, si eso se da, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque con la imagen es como te busco. O sea, sin duda. Tampoco confundir las cosas que a veces se preservan, que no es por falta de... No es sinergia ni inoperancia ni todo lo contrario. Forma parte de una estrategia de la propia investigación. No confundir las cosas. Que el investigador lo diga, porque el investigador no lo dice y la experiencia a mí me dice que lo que le dicen a las familias es mejor espere un poquito. Y el espere un poquito, después van a hablar con quien vos... Terminan en vos orientándolos. O sea, llegan a mí, los oriento. Y cuando van, dicen, bueno, sí, vaya a tal lado. El caso de Resque, que hablé antes de llegar al programa, Martín Resque, le digo, ¿fuiste a hablar con la gente de asuntos internos del departamento ausente? Sí. Estuve en investigación en zona 4. Me dijeron que iban a empezar con la investigación. Le digo, no. En todo caso, seguirán con la investigación porque estamos hablando de que habían pasado 15 días. Si van a empezar con la investigación, estamos sin problema. Si van a continuar con la investigación, te la llevo a los 10. Bueno, bárbaro. La seccional 20 es la primera que toma la noticia. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Automáticamente, porque hay un protocolo que lo prevé, hay disposiciones ministeriales que lo prevén, que dentro de esas 24 horas tienen que informarles ausentes. Bueno, ¿qué pasa? Que en la página del ministerio en menos de 24 horas no se puede subir una imagen cuando se hacía. ¿Por qué no lo hacemos en Twitter y sin embargo ponemos la imagen de una persona que estamos buscando porque es un delincuente, un rapiñero o porque se fugó uno de la cárcel? O sea, eso demuestra la prioridad que yo le doy a un tema. Si a alguien el ensayo le cae mal y dice, bueno, es tu gestión inadecuada, el problema es al que le quepa el ensayo. Nosotros estamos hablando de cosas que están firmadas, documentadas, o sea, tienen un rango ministerial esos decretos. Están firmados por José Díaz y antes de José Díaz por el ministro Borrelli. O sea, Díaz convalidó lo actuado y avanzó. O sea, eso es una resolución ministerial. Entonces se está incumpliendo. La única forma de incumplir, mejor dicho, de cambiarlo, es con otra resolución ministerial del actual ministro, del que esté, diciendo esto no me gusta, lo vamos a cambiar. Pero ojo, a veces nos llueve la información y quedamos ahí nosotros. Bien, pero a ver, nos consta, porque lo dice el propio familiar, que en este momento él se siente muy bien contenido, que están todos trabajando. Sí. ¿No? Que él realmente, a margen de lo que puede ser la desesperación tan subjetiva y humana de la familia, entienden que se está trabajando. Es lo que todas las familias dicen cuando se empieza a trabajar. Preguntémosle a Susa Eta. Bueno, son cuántos años ya. Ya lleva 17 meses. Preguntémosle a cualquiera, Silvia Marfreyero, Ana Paula Graña, Leticia Urrutia, Juan Ignacio Partuzati. Y sí, la contención es la elemental cuando se llega. Ahora, el tema es cuando hay que mantener la búsqueda y sostener el esfuerzo y el compromiso. Y en estos casos es necesario. Obliga a decirle a la familia, bueno, hicimos esto del protocolo. Bueno, ¿qué es el protocolo? Pues bueno, ya es hora de que sepamos qué se hace. Identificación civil. ¿Por qué? Porque ya hay un programa que eso funciona y me consta que funciona muy bien. Identificación civil. Vale o no la Navata a sacar la cédula y estaba denunciada como ausente, aparece una alerta y la informan a la autoridad. Inmediatamente. Hay que hacerlo con migración. Hay que hacerlo con salud pública, con ACE, con el Ministerio de Defensa. Hay que mandarle a la OSE, a la UTE, ante él. Ahí tiene que actuar el juez. Hay que mandar a todas las redes telefónicas. Este caso no parece que se ajuste a ese protocolo. Es que a mí me parece que no se hace. Esta es la buena onda de voluntad. Este caso de hoy da la impresión de que no se ajusta a una ausencia de un tipo de que alguien que quiere cambiar de vida. No, no, pero lo que pasa es que la ausencia es en la génesis de la ausencia. que interrumpa. ¿Viste la imagen que estaba, justo estaba atrás tuyo, Graciana, cuando hablabas? Allí están rastrillando el arroyo. Claro que de encontrarse a través de este sistema obviamente es el peor de los desenlaces posibles, ¿no? Ahora, ¿hay que ya pensar que puede estar muerto y en el fondo del río? Cuando pasa tiempo importante, digo, la experiencia mía era a la familia decirle inmediatamente, el peor escenario es la muerte. La esperanza es lo que nos mantiene en el ejercicio de esta búsqueda y trabajemos para encontrarlo. Pero tenemos que saber que el peor escenario puede estar. Y me acuerdo del caso de Ayana Yeye que de alguna manera lo planteábamos y por más que duele uno sabe que es así. Ahora, tomando lo que decía Graciano, el ausente, la génesis de la ausencia tiene que haber violencia y delito para que actúe el Ministerio del Interior. Entra perfecto. O sea, es un caso paradigmático. O sea, cierra con esto que pasó porque no sabemos y ahora hay un elemento trascendente que es que aparezca el celular. Ahí puedes pensar. Hubo un hecho violento, Rapiña, se cayó el celular, se lo robaron, lo tiraron, se deshicieron de él por las dudas. Te aparecen un montón de hipótesis. El Miguelete está cerca, no queda más remedio que chequear esto. Pero también hay que decir no necesariamente porque hay una pista de que no... No, no, pero hay que ponerlo en carpeta. Si a vos... A ver, Tania, en este momento si podemos reenganchar con el móvil a ver si hay alguna información que puedas compartir con nosotros. ¿Me escuchás, Tania? Bueno, Victoria, te escucho, Victoria, perfectamente. Bueno, la búsqueda, como están viendo en imágenes, sigue siendo muy intensa por parte de bomberos. La familia sigue, familia y amigos de Ronald, siguen paso a paso el trabajo que están realizando. Y te informo que me comuniqué con la vocera de bomberos, Mariela Vivone, y lo que ella se refirió a que la búsqueda va a seguir durante toda la jornada de hoy hasta que caiga el sol. Luego, se espera la resolución del juez porque esto en realidad es por el pedido del juez de la causa y, bueno, cuando baja el sol se termina la búsqueda por ese día. Pero salvo que se indique lo contrario, mañana a la mañana, en el entorno de las 10 de la mañana, retomarían con las actividades. Por otro lado, también me comuniqué con el vocero del Ministerio del Interior, uno de los encargados del área de comunicación, Fernando Gil, que, bueno, que si bien me explicó que no puede realizar demasiadas declaraciones, obviamente, porque se está investigando el tema, uno de los lineamientos que está manejando también la policía es tratar de buscar huellas de algún resbalón que hay, porque acá, viste que en el Miguelete hay muchas piedras y como ha llovido tanto, también eso, por un lado, complica la investigación para buscar alguna huella, pero están también, es una de las hipótesis que se está manejando, intentar ubicar alguna huella, buscar algún indicio a ver si Ronald cayó o no al arroyo Miguelete. Recordar también, aprovechar estos instantes para también recordar las vías, los teléfonos por los cuales cualquier persona que tenga información o esta chica rubia a la que se refería a la familia, si puede comunicarse, son 093-928-759, 095-273-686 o 095-728-857. Obviamente sé que deben estar en pantalla y deben estar saliendo durante todo el tiempo, así que bueno, invitamos a la gente, recordamos, Ronald, 1,80m, La foto de Ronald queremos al aire. Todavía no tenemos al aire la foto de Ronald, vamos a pedir la producción. La última vez que se lo vio, ahí está, la última vez que se lo vio, lo recordamos, vestía camisa rosada, pantalón camuflado y championes gris. La denuncia fue radicada en Colón, así que necesitamos a quien pueda tener alguna novedad que se comunique con la familia que realmente está desesperada tratando de encontrar alguna respuesta a su ausencia. Dale, gracias Tania. Hacemos una pausa y volvemos. Vero, buenas tardes. Para ti, para todos en casa y también en el estudio, vamos a la pregunta de hoy. ¿Se responde con eficiencia en casos de personas ausentes? Y queremos saber qué piensan ustedes en casa. Mientras miran el programa, seguramente también están emitiendo su opinión y nos la pueden hacer llegar enviando la palabra Boca a través de una SMS al 1212 con un 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También esperamos sus comentarios a nuestro mail a esta boca es mía arroba tele12.com también a nuestro Twitter arroba esta boca es mía 12 y los esperamos en Facebook esta boca es mía 12 y ya estamos leyendo en pantalla todos los comentarios que llegan para ser leídos al aire. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca. Dejan un espacio, nos cuentan lo que quieren compartir con nosotros y lo mandan al 1212. Bien, pausa y ya venimos. ¿Luego? 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 ¿Luego?